¡Suscríbete al canal! 5.2 a 8 kilómetros de profundidad, 5.2, 4.5, magnitud 6, magnitud 5, 4.9, 4.1, 4 y 5.2 ocurrieron antes de este fuerte terremoto de 7.3. Es muy probable que hayan daños ya que todos han sido muy superficiales. Esta es una noticia en desarrollo. Estén atentos al canal de Cositas de Mal. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.